¿Crees que el trading de criptomonedas es para ti? Hablando claramente, hacer el trading con criptomonedas es un negocio arriesgado y aunque es cierto que algunas personas han ganado y ganan mucho dinero, la realidad es que la mayoría de las personas han perdido y continúan perdiendo grandes cantidades. El trading de criptomonedas es la razón principal que atrae a la gente a este mercado porque es la más alta forma de especular en un activo y en la mentalidad del principiante el trading es la forma de hacer dinero rápido. Pero generalmente no entienden en qué están invirtiendo, ni el propósito, sin una estrategia de riesgo, sin conocimiento sobre asignación de activos en un portafolio, entre otras cosas. Y sin querer sonar que estoy en contra del trading, en este vídeo quiero darte algunas advertencias y consejos para que protejas tu capital y que no lo pierdas fácilmente con el trading de criptos sin previa experiencia. Veamos cuál es el problema real del trading basándonos en estadísticas y en información que podemos encontrar y corroborar en internet. Mira, el 90% de los traders fracasan y pierden dinero y esta estadística considera que con el tiempo el 80% pierde, el 10% se recupera y solo el 10% gana dinero de manera constante. Y lo interesante de esta estadística es que no se basa ni en la región geográfica, ni en la edad, ni en el género o en la inteligencia del individuo. Este número incluso podría no ser el correcto porque hay investigaciones que sugieren que el porcentaje es mucho más alto. Algunas estadísticas basadas en otros estudios han probado que la peligrosidad de hacer el trading, el 80% de todos los traders abandonan antes de los dos primeros años. Y por otro lado, también los traders que venden sus productos o sus servicios en internet tienden generalmente a vender o a mostrar sus operaciones en ganancia y ocultan realmente las pérdidas. De hecho, hay una proliferación de influencers vendiendo cursos online, también señales de trading, bots de trading y enseñando trading activo. Por ejemplo, entre todos los day traders, cerca del 40% hace trading solo por un mes y durante los siguientes tres años, solo el 13% continúa haciendo day trading. Y aquí dice que después de cinco años, solo el 7% continúa haciendo day trading. Y es porque tanto el day trading, el scalping o incluso el swing trading son los métodos más difíciles de conseguir rentabilidad porque básicamente requieren una mayor exposición a riesgo. Es decir, mientras más operaciones realices, mayor es la probabilidad de que tu cuenta quiebre. Pero son muchas más las estadísticas que confirman que los traders no toman decisiones basadas en investigación o en estrategias de trading, sino que las toman basadas en emociones que vienen por generalmente la necesidad de entretenimiento o por la esperanza que tienen de hacerse rico. Pero lo que se olvida realmente es que ser trading es una profesión que se necesita desarrollar durante años. Así que mi primera sugerencia es que tengas cuidado cuando tomas decisiones de trading, especialmente cuando tienes la mirada puesta en el trading de criptos y no esperes que te vas a hacer millonario a final de año o pienses que cualquier gurú de trading con cursos, señales o con bots de trading será la vía o la estrategia que vaya a hacerte millonario y luego te voy a explicar por qué. Pero mi mensaje no es que no hagas trading, sino que si nunca lo has hecho y has llegado a las criptos para hacer trading sin ninguna previa experiencia o basándote únicamente en los cursos o las estrategias de supuestos gurús o analistas técnicos que como te dije solo hablan de lo que hizo el precio y de las rentabilidades que han obtenido sin mostrarte también su historial de pérdidas. Entonces si esa es tu única estrategia y expectativa, entonces mi respuesta es no, no hagas trading de criptos. Por lo tanto, si no tienes esa experiencia anterior, la experiencia mínima y la necesaria de trading que se consigue con muchas horas de vuelo, practicando durante varios meses a través de cuentas demo y sin haber venido también escribiendo un diario o teniendo una bitácora con el registro tanto de tus ganancias y de pérdidas, algo que realmente te va a ayudar a desarrollar una buena psicología de trading aprendiendo de las experiencias pasadas. Mira, personalmente en el 2012 yo empecé haciendo el trading de Forex y después continué con el trading de stocks o de acciones sobre el 2015 y fue en el 2017 cuando empecé oficialmente a hacer trading con criptos. Llevo varios años ya haciendo trading y he modificado estrategias, he cometido errores y he perdido mucho dinero y también he aprendido mucho de todo eso y aún así a día de hoy sigo perdiendo dinero pero ahora realmente ya gano más de lo que pierdo. Pero realmente el trading no se trata de ganar siempre sino de que tengas una estrategia y una buena mentalidad de trading y eso, como te dije, se consigue teniendo un diario de operaciones donde vas a notar las operaciones que has abierto y que has cerrado y las emociones que has tenido en cada momento en el que has abierto y has cerrado esas operaciones y de esa forma desarrollamos una buena psicología de trading y tener también una estrategia buena que no se basa únicamente en emociones o principalmente en emociones. Por lo tanto, evita hacer el trading hasta que adquieras esa experiencia invirtiendo en plataformas que te ofrecen cuentas demos, por ejemplo. Porque el trading de cripto es peligroso porque son activos que pueden aumentar un 30% en pocos días y es algo que llama la atención, ya lo hemos visto muchas veces pero igual que aumenta tanto en tan poco tiempo también puede caer aún más en el mismo marco de tiempo. Y todos los que estamos en este mercado conocemos las virtudes de las criptomonedas y aunque no son reconocidas como moneda de curso legal en la economía mundial tienen el potencial de cambiar el panorama financiero y esto hace que sea muy difícil ignorarlas. Por eso no cabe duda de que son un mercado emocionante para los inversores pero desafortunadamente el éxito no es tan fácil como parece. Porque, repito, son activos alternativos al dinero convencional pero tienen un riesgo grande y esa es la volatilidad aunque digamos que también esa es su mayor virtud. Así que debes esperar mucha volatilidad en este mercado porque en activos tradicionales o incluso en rentas variables un movimiento del 5% en un día es algo bastante grande sin embargo un movimiento del 20% al 30% en criptos ya es algo bastante normal que hemos visto en muchísimas ocasiones. Por esa razón teniendo en cuenta esa volatilidad mi segunda advertencia es que nunca hagas margin trading o trading con apalancamiento al menos que tengas experiencia porque como te dije antes las criptomonedas son volátiles y puedes perder todo tu dinero en un instante. Ese instante puede ser incluso en una sola vela diaria si no tienes cuidado. El trading con apalancamiento es ya demasiado común en este mercado y los principiantes se enamoran de él muy rápidamente porque pueden convertir vamos a decir una operación de 100 dólares de capital en 1000 dólares pero el apalancamiento solo se debería utilizar si eres un trader con más experiencia y en mi opinión nunca apalancarse más de un 5% para aquellos que ya han demostrado ser rentables durante años porque tristemente en este mercado están saliendo tantas personas como las que entran debido a la pérdida del capital invertido que viene a través del trading especialmente el trading apalancado y como bien sabes en las criptomonedas las barreras de entradas no existen un principiante en este mercado puede abrir muy fácilmente una cuenta en un intercambio los cuales te recuerdo que están principalmente creados para transferir la riqueza de los traders novatos o sin experiencia hacia los bolsillos de los propios intercambios por lo que ellos muy probablemente van a perder el capital que arriesgan comerciando con apalancamiento porque la aceleración de pérdidas y de ser liquidado se agrava masivamente y escucha la motivación de hablarte sobre los peligros del trading de criptomonedas viene a través de los muchísimos testimonios en internet particularmente en reddit de personas que han perdido todo su dinero con el trading de bitcoin y lo que hace que el margin trading o trading con apalancamiento sea especialmente peligroso en criptomonedas son dos cosas primero el mercado de bitcoin y de otras criptomonedas no está regulado y cuando se trata del trading los fundamentales de una criptomoneda no tienen importancia da igual si tienen un equipo fuerte y experimentado da igual si están cumpliendo con su hoja de ruta si están avanzando en el desarrollo etcétera porque para un trader conseguir rendimientos regulares o continuos en el trading de criptomonedas necesita basarse puramente en el análisis técnico el cual es difícil de aplicar adecuadamente cuando no tienes experiencia y además también implica que la manipulación es mayor y más frecuente en las criptos que en otros mercados que si están regulados por ejemplo en el mercado de valores aunque también en estos mercados tienen ciertos grados de manipulación pero en menor medida o en menor frecuencia que en el mercado de criptomonedas porque al comprar acciones un trader puede revisar las ganancias trimestrales los informes de ventas las hojas de ruta de la compañía y otros barómetros que pueden medir el éxito de tal empresa pero lo más importante es que las empresas que cotizan en la bolsa de valores están reguladas y son transparentes es decir por lo general sabes lo que estás comprando después lo segundo es que debes evitar el trading en criptomonedas con poco volumen de comercio es decir debes observar el volumen de negociación de la criptomoneda que vas a comerciar porque un mayor volumen significa que va a ser más fácil comprar y vender esa criptomoneda mientras que lo contrario un bajo volumen te va a indicar que hay una falta de liquidez y eso significa que vas a tener problemas para comprar esa criptomoneda o peor aún para venderla y salir de ella cuando lo desees generalmente y esto es más que una opinión es una realidad mira las criptomonedas con un volumen de negociación muy bajo son un signo de que ese proyecto está enfermo o está muerto y esa es una de las razones por la que los intercambios eliminan las criptomonedas con bajo volumen de negociación constantemente y también si vas a hacer trading evita hacerlo con criptomonedas que tienen baja capitalización de mercado porque una baja capitalización de mercado indica dos cosas primero el tamaño de la empresa o su bajo crecimiento y también para traders significa un mayor nivel de riesgo para comprar esa criptomoneda mira ejemplos reales de esto pasa constantemente incluso dogecoin la cual no es precisamente una altcoin con baja capitalización de mercado pero recientemente hace muy poco tiempo en un marco de tiempo muy corto sufrió un efecto de pan pan dam cuando el nombre de dogecoin se hizo viral en la red social de tiktok pero en general las criptomonedas que tienen una baja capitalización de mercado suelen tener aumentos descenso de precios muy bruscos basados en noticias positivas o negativas pero aún así si crees que el trading de criptomonedas es para ti porque tienes la práctica la disciplina y sobre todo tienes la paciencia o la constancia entonces puedes conseguir rentabilidad con el trading porque existen altas posibilidades con la volatilidad y con la disponibilidad de un mercado que está abierto todos los días las 24 horas pero si tu idea es la de hacerte rico con el trading deberías cambiar esa mentalidad porque será altamente improbable que lo consigas sin la experiencia y sin el capital necesario y esto lo digo porque no te imaginas la cantidad de personas que vienen atraídas a las criptomonedas buscando convertir rápidamente una pequeña suma de dinero para convertirla en su plan de jubilación algo que no es realista por ejemplo si te mueves por twitter y reddit ves que lo que más se están vendiendo son esas ideas de los lamborghinis que todo el mundo se va a comprar cuando se convierte en millonario cuando lo que realmente sucede es que muchos traders principiantes terminan vendiendo sus vehículos para pagar el alquiler porque invierten todo lo que tienen y aún peor muchos incluso piden prestado o invierten lo que no tienen y aunque hay algunas historias reales de personas que se han enriquecido invirtiendo a largo plazo o incluso haciendo trading en criptomonedas algunos incluso rápidamente en un golpe casi de suerte cuando el mercado de criptomonedas ya se disparó en el 2017 a esos niveles desorbitados que todos conocemos porque básicamente nadie lo pudo prever y en esas historias hubieron dos tipos de inversores afortunados estuvieron los que invirtieron al inicio de algunas criptomonedas y los que tuvieron una exposición a riesgo agresiva porque invirtieron grandes cantidades en un token desconocido y especulativo sin ningún tipo de utilidad que terminó aumentando en valor más rápidamente que el desarrollo del equipo que prometía implementar pero estas son historias escasas e historias del pasado hoy el mercado es más maduro muy diferente y existen más historias de gente inexperta sin educación financiera y sin habilidades y sin deseos de investigación o estudio y sin paciencia que tienen una codicia desenfrenada y un deseo de ser millonarios de la noche a la mañana que desafortunadamente están llenando más los espacios de noticias con historias de cómo han sido estafados o cómo han perdido su dinero que las historias de cuánto rendimiento o cuánto dinero han obtenido con sus inversiones de trading así que en este punto quiero sugerirte o quiero aconsejarte si me permites la palabra que si no tienes conocimiento de trading si eres principiante primero aprende y practica antes de empezar a exponer tu dinero hay algunos brokers e intercambios que te dan la posibilidad de crear una cuenta demo gratuita esa es una buena manera de practicar abriendo y cerrando operaciones y aprender también sobre el trading y gráficos en vivo y en tiempo real antes de empezar a invertir con dinero real y si vas a empezar en esto o ya lo has hecho ten mucho cuidado con esos posibles gurús o supuestos traders profesionales que te ofrecen sus productos o servicios y a quienes escuches procura filtrar la información que te ofrecen con otras perspectivas y busca también mentores que te muestren de forma transparente las ganancias y también las pérdidas es decir necesitas comprobar que el conocimiento que intentan venderte tales traders no es teórico sino que es en base a la práctica y la experiencia que se traduzca a resultados y a rendimientos que vengan principalmente de su actividad de trading y no como pasa muchas veces que generalmente los ingresos de esos supuestos gurús vienen básicamente de cursos y mentorías que te están vendiendo los cuales son las ganancias principales de muchos de ellos es decir investiga muy bien el mentor de quien quieres apalancarte y te sugeriría que independientemente de que siempre hay excepciones a la regla tanto en traders profesionales personas que realmente hablan con conocimiento y experiencia por lo general también evita los grupos de pago de señales de trading los boss de trading los gestores o los administradores de capital o portafolio porque en su mayoría o en gran medida son estafas o son empresas disfrazadas de esquemas PONSE o tienen sistemas piramidales que son creadas para sacar el dinero de los usuarios inexpertos y remover las llaves privadas de tus criptomonedas porque las almacenan en sus sistemas con la promesa o con la garantía de retorno así que llanamente usa la lógica y si esta te dice que es demasiado bueno para ser cierto probablemente lo es y la parte que si debes buscar en tu experiencia como inversor de criptomonedas principalmente desde el principio es la inversión a largo plazo o el holding de criptomonedas porque es mucho menos arriesgado que invertir a través del trading activo de bitcoin o de otras criptomonedas pero igualmente a través de este sistema también el riesgo debe ser controlado bien realmente esto es todo por este vídeo y para que puedas ser notificado sobre vídeos futuros de criptomonedas suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones también pulsa este botón de me gusta si encontraste valor en el vídeo gracias y hasta la próxima y hasta la próxima